Hay un papel difícil que el destino en cada época suele encomendar a un personaje, el de levantar acta. Felipe II había muerto triste y con razón. De la época de Felipe III y de Felipe IV le tocó la china de levantar acta a Francisco de Quevedo. López de Vega, que presenció el desastre de la Armada Invencible, es optimista. En cambio, Cervantes, que presenció la gloria de Lepanto, es pesimista. Ninguno de los dos son buenos notarios. Quevedo tiene que levantar su acta contradictoria. No es pesimista, no es optimista. Sencillamente está bien informado. Un ejemplo de cuánta vida cabe en una vida. Quevedo supo lo que tiene el hombre de eternamente humano. Ese es su máximo valor. El de enseñarnos cómo fueron nuestros antecesores y advertirnos que igual somos nosotros. Y muy probablemente serán también igual los que vengan después. Él certifica una realidad. Y la realidad humana no es versátil. Era lo que será. Algo que no se acaba de hacer del todo nunca bien. Por eso Quevedo mira a su alrededor y tiene un golpe de risa amargo, interminable como el mar. Es una irrepetible sinopsis de comedia y tragedia. Es un bufón y un rey. Es un hombre. Pero un hombre consciente de lo que significa ser un hombre. Y eso puede llevar desde la soledad hasta la muerte. Desde el sueño hasta la carcajada. Desde la cárcel hasta la inmortalidad. Por todos estos círculos viajó Francisco de Quevedo. Y es posible que siga viajando por ellos todavía. Y es posible que se pueda llevar a través de la ehui. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Gracias por ver el video 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 Baja y dile al ventero que dentro de dos semanas me tenga aderezado el mejor cuarto De regreso a Madrid haremos aquí noche Una roba de vino mesonero y una jarra Me la voy a beber toda Será el único modo de acabar vivo el viaje ¿Con quién vas? Con un loco Pero volveré solo No le queda cuerda para mucho rato Ved cuán errado mi camino ha sido Qué solo y triste Qué desordenado Nunca tan mal anduvo Vié perdido Pues por no desandarlo he caminado Viendo cerca y delante El fin temido Con pasos que otros huyen Lo he buscado Hasta la vista Me habrá reconocido el mesonero ¿No es cierto? Don Francisco de Quevedo y Villegas Señor de la torre de Juan Abad Caballero de la orden de Santiago Sube Y aún sin mencionar eso Me habría bastado ver mis anteojos Célebres en el mundo Y mi cojera No, Galloso Estás pensando que por mi cojera se me conoce más Señor, no Dios es testigo Dios con la gente como tú no quiere ser testigo Vuelve el rostro a otro lado ¡Viva! Retirado en la paz de estos desiertos Con pocos pero doctos libros juntos Vivo en conversación con los difuntos Y escucho con mis ojos a los muertos Nunca estaré más acompañado que ahora Que voy a estar completamente solo ¡No! ¡Para! Miré los muros de la patria mía Si un tiempo fuertes ya desmoronados De la carrera de la edad cansados Por quien caduca ya su valentía Salíme al campo Vi que el sol bebía A los arroyos del hielo desatados Y del monte quejosos los ganados Que con sombra surtó su luz al día Entré en mi casa Vi que amancillada de anciana habitación Era despojos Mi báculo más corvo y menos fuerte Vencida de la edad sentí mi espada Y no hay cosa en que poner los ojos Que no fuese recuerdo de la muerte Señor don Francisco de Oviedo El viaje fue de modo que en Toledo y consuegra me tuvieron por muerto Y llegué con más signos de difunto que vivo Pero la vecindad de Sierra Morena Y la quietud y el regalo de la casa Me tienen hoy mejor y más alentado Aunque cuando le digo que tengo mejoría Me duele aún el habla y me pesa la sombra ¿Qué comeremos hoy, señoría? Pregunta en otro sitio Y luego ven y dímelo Lo que de nuevo hay por aquí Es que maté dos puercos Y entre chicharrones, longanizas y morcillas Estoy preparando la mejor ortografía de las ollas Eso es todo Nuestro señor guarde a vuesa merced Lo único que echo de menos De lo que en Madrid dejé A quien beso la mano con afecto Hace viento El año va a acabarse Quizá no solo el año Pero que la vida esa tarasca me deje a mí No pienso yo dejarla Que el viejo que con destreza se ilumina Tiñe y pinta Eche borrones de tinta al papel de su cabeza Que enmiende a naturaleza En sus locuras protervo Que amanezca negro cuervo Durmiendo blanca paloma Y con su pan se lo coma Esta lágrima ardiente con que miro El negro cerco que rodea mis ojos Naturaleza es No fingimiento Con el aire primero este suspiro empecé Y hoy lo acaban mis enojos Porque ha llegado el último momento He ensayado tanto el final de la comedia Que saldrá bien Ayoso Salimos para Villanueva de los Infantes Pero ¿Qué se los ha perdido en Villanueva? No preguntes, verraco ¿Qué se los ha perdido en Villanueva? No preguntes, por qué se los ha perdido en Villanes Y ahora, ¿qué se los ha perdido en la comedia? Cada vez se los ha perdido en Villanueva A la mitad de Villanueva A la mitad de Villanueva A la mitad de Villanueva ается en Villanueva Cuhrie inches Las Ellan Son closest La Y O T lear Lo �� Gracias. 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 Señoría. Señoría. Aquí está el médico y el escribano. Me alegro. Así cuando me mate el médico. El escribano será testigo del asesinato. Hay que sangraros, señor de Juan Abad. Mis sangrías tienen que ser del alma. No de las venas. Hay médicos. Médicos. ¿Quién nos describió? Cobarde. Nos conocía y mintió. Porque matasteis más hombres. Que mató el campeador. No se os ha muerto ninguno de los que atendisteis, no. Porque antes de que murieran, los apuntillasteis vos. Escribid, buen escribano, que Dios en que tú mantenga el testamento que os hago por voluntad postrimera. En lo de su entero juicio que ponéis a usanza vuestra, poned solo en media anejo, ya que entero no lo tenga. A la tierra mando el cuerpo, que se lo coma la tierra, que según está de flaco ahí para un bocado apenas. Que embalsamado me lleven a reposar a la iglesia y que sobre mi sepulcro escriban esto en la piedra. Aquí yace don Quijote, el que en provincias diversas los tuertos vengó y los bizcos de tanto morir a ciegas. Y ten más, la manda que recibía en testamento a mi criado galloso, sea anulada. Porque viendo el estado miserable en que me hallo, me robó casi cuanto tenía, habiéndolo yo tanto menester. Señoría, calla, ladrón de sepulturas, y llévate a estos hombres. Porque estoy esperando la visita de una antigua amiga, que todo lo ha de resolver muy favorablemente. Señor médico, ¿cuánto tiempo me queda por vivir? Tres días, quizá cuatro. Ni tres horas. Qué mal ojo tenéis. Salid de aquí. Pero, señor... Salid. El que sabe estar solo entre la gente, se sabe solo acompañar. Salid. Dios. ¿Ahora para morir me falta vida? Antes para vivir me sobraron cuidados. Mejor vida es morir que vivir muerto. Todos soy ruinas. Todos soy destrozos. Mi corazón es reino de dolores. Soy la ceniza que sobró a la llama Nada dejó por consumir el fuego Hasta para humillarte eres un nervio Siempre lo fuiste En todo ¿Yo? Sí, tú Haz examen de conciencia Presumiste primero de solar y glasores ¿Yo qué he dicho? Es mi casa solariega más solariega que otras Pues por no tener tejado Le da el sol a todas horas Esa es una forma de desdeñar también ¿Y esa cruz de Santiago? Bien sabes que la tuviste por dineros Por eso dije Entre nobles no me encojo Que según dice la ley Si es de buena sangre el rey De buena sangre su piojo ¿Y por qué te mandaste a hacer Esas espuelas de oro? Para que con su brillo Me hiciese más graciosa La cojera Tú eres de los de no quieres caldo Toma tres tazas Insultas en España todo quisque Y eres tú el más español de todos Yo solo he recorrido el camino de los lloradores Mi vida fue un puro ir y venir Entre la ciudad y el cementerio El escritor en lo bueno y en lo malo Es siempre lo mismo que los otros Pero más En un país con aire de hospital Él es el más hospitalizado Porque es el más testigo Un cajón sin orden ni concierto Donde la vida guarda sus papeles Aquí el que escribe apunta Pero nunca lo dejan disparar Nunca poner toda la carne en el asador No porque no le dejen ponerla Sino para poder decir cuando le silben Que él no puso toda la carne en el asador Que si llega a ponerla Está bien Ya no me harán falta Presumiste de no querer amar De buscar solo las mujeres pagadas Y dijiste Antes para mi entierro venga el cura Que para desposarme Antes me velen por vecino A la muerte y sepultura Antes con mil esposas me encarcelen Que esposa tome Y antes que sí diga La lengua y las palabras se me yellen ¿Por qué? No iba yo a ir con el corazón en la mano Para que lo escupieran Si uno abre de par en par su alma Lo único que consigue Es enfriarse A mí Durante 22 años A Luisa de la Cerda Hasta su muerte Hasta mi muerte No fui correspondido Necesité que no se me notara Qué verdadero dolor Y qué apurado sufrir Qué mentiroso vivir Qué puro morir de amor Qué deseados engaños Qué amados desabrimientos Qué aborrecidos alientos Y qué apetecidos daños Porque no hay muerte mayor Que sufrirla y no morir Qué mentiroso vivir Qué puro morir de amor No seas llorón ahora Te consolaste metiéndote en política Un sitio donde nadie te llamaba Sí Me llamó el deseo de justicia El amor a mi gente Teníamos reyes cortos y favoritos largos Reyes que eran como los pozos Más grandes Cuanto más tierra les quitaban Por eso escribiste No he de callar por más que con el dedo Ya tocando la boca Ya la frente Silencio avises O amenaces miedo No ha de haber un espíritu valiente Siempre se ha de pensar lo que se dice Nunca se ha de decir lo que se siente Escribí eso y todo lo demás Y lo pagué con cuatro años metido en una celda En San Marcos de León No estuve preso por rebelde Sino como San Marcos Por evangelista Siendo tan generoso ¿Por qué fuiste tan duro con la gente de pluma? Con Juan Ruiz de Alarcón Por ser feo y criollo Con Góngora Por ser feo también Y por sabiondo Y no eres feo tú Feo me parió mi madre Ojalá no me pariera Porque estaba cuando me hizo de broma naturaleza Nací tarde Porque el sol Tuvo de verme vergüenza En una noche templada Entre Clara Y entre yema Sí He sido malo por muchos caminos Y aun habiendo dejado de ser malo No soy bueno Porque he dejado el mal de cansado Y no de arrepentido Ay, que vedo Ha sido hipócrita al revés ¿Qué has querido presumir de malo? Por no sentirte con fuerzas Para ser todo lo bueno Que te hubiera gustado No es hora ya de hablar Callémonos Que no amanezca en el desengaño Esta noche de la presunción Que fue la vida Estamos por fin de acuerdo Francisco de Quevedo Sí Francisco de Quevedo Entonces Compongamos el gesto Y salga la mueca por donde saliera Adiós 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 Alma Alma quien todo un dios prisión ha sido Venas que mora tanto fuego han dado Médulas que han gloriosamente erdido Su cuerpo dejarán No su cuidado Serán ceniza Mas tendrán sentido Polvo serán Mas polvo enamorado Desen Antes Médulas que no Adiós National Crédit Cuervación Trmeno Crédit Comp долларов Tercad